Vamos a hacer un bar ahora a ver si se cenaron un poco más, bar de taifa Viene y te va una noche con él, para detectar el silencio rodé Vuelvo a dormir, vuelvo a soñar, mi corazón siempre, siempre en el mar Mi corazón siempre, siempre en el mar Cresme frente a el boca, que cuando el mar soñé Soñé que agarradito contigo lo bailé Pollito más despacio de tenos de este pie Que mamá está mirando y le va reñir a usted En este mar una noche con él, para detectar el silencio rodé Vuelvo a dormir, vuelvo a soñar, mi corazón siempre, siempre en el mar Mi corazón siempre, siempre en el mar Es un recuerdo grato que nunca olvidaré Y en el altar te juro que te lo cobraré Pollito más despacio me vas a marear Con tanto movimiento me voy a soñar Yo me juro que te lo cobraré Yo me cuento mi corazón Yo te entregué Mi cariño y amor Vuelvo a dormir, vuelvo a soñar Mi corazón siempre, siempre en el mar Mi corazón siempre, siempre en el mar